¿Papá? Periato, si abandonas, nuestra muerte no habrá servido de nada. Periato, si abandonas, nuestra muerte no habrá servido de nada, nuestra muerte no habrá servido de nada. Periato, si abandonas, nuestra muerte no habrá servido de nada, nuestra muerte no habrá servido de nada. Periato, si abandonas, nuestra muerte no habrá servido de nada, nuestra muerte no habrá servido de nada.